¡Sí, sí! ¡Llegamos con las que te gustan, bacheta, merengue y más! Un corazón que está herido, como borrar la cicatriz del amor Como llantarlo para que cobre fuerzas, como reviar un corazón que lloró Quiero intentar mi adolescencia, duele nada, solo recuerdo que eres parte de mí Quiero encontrar un resultado distinto, prometo que aprenderé a vivir sin ti ¡Apí de su ti! ¡Apí de su ti! ¡Apí de su ti! ¡Apí de su ti! Y si algún día quieres regresar, espero en Dios que sea tarde ya Que haya otro rumbo en mis pensamientos, y en mi boca dueña este vacío inmenso He intentado a la fuerza llenar, y aunque quiera no puedo sacarlo No olvidar tu recuerdo estar aquí, tal parece inmortal frente a mí Como sanar un corazón que está herido, como borrar la cicatriz del amor Como llantarlo para que cobre fuerzas, como aliviar un corazón que lloró Quiero intentar mil veces, quedo en nada, solo recuerdo que eres parte de mí Quiero encontrar un resultado distinto, prometo que aprenderé a vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Como sanar un corazón que está herido, como borrar la cicatriz del amor Como llantarlo para que cobre fuerzas, como aliviar un corazón que lloró Quiero intentar mil veces, quedo en nada, solo recuerdo que eres parte de mí Quiero encontrar un resultado distinto, prometo que aprenderé a vivir sin ti 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 DJ Zumbra de Bachatera Quería inspirar un montón de cosas queカンタira Telegrito Afterlife Traducido por visita A vivir sin ti 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 A Akbar Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Lleva por amor Escalé muchas montañas, sin temor a una baloneta y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suenan cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae Y su tabú ese supo es un reterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en esos besos que sirvan de ejemplo Si el amor no debería de existir No hay un poderoso que no esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Lleva por amor Escalé muchas montañas, sin temor a una baloneta y me caí La televisión es para mí Que mueran las novelas de amor Ella se cree que ella se cree que yo me muero por ella Y eso también entregue mi cuerpo Tú pone, te sientes vacía Y en cambio yo me siento eterno Amada mía, sé que en tu cuerpo yace otro amor Porque en tus sueños has dicho tu nombre Vuelve conmigo, con tu cabeza junto a mi pecho Y tus caricias son tan falsas que ya ni la siento Luis Vargas Tu cabeza se vuelve un infierno Al pensar como ella entrega su cuerpo Se los odia, los dos lo confiesa No puedes callar, no puedes Usa su piel, desnuda en otros labios Regalando amores, falsos mezquinos Si no sabías que también es culpable Pero los dos están haciendo lo mismo Y ella se cree que yo me muero por ella Y en realidad yo la engaño en las noches Visto mi cama con sabanas que se dan Pues con otra olvido su nombre Ella se cree que yo me muero por ella Pues yo también entregue mi cuerpo Tú pone, te sientes vacía Y en cambio yo me siento eterno Eso piensas tú Eso piensas tú No seas tonto, Jay Las mujeres saben más que tú Y ya de una vez Méteme un cuchillo en el corazón para morir Es que no puedo vivir así Méteme un puñal que cause intenso dolor Y ya de una vez Méteme un cuchillo salpicado de traición Es que un engaño sería mejor Méteme un puñal que lleve el nombre de ese amor Para no despertar Para no despertar y quizás Estar con ella, Dios En el cielo Un cuchillo y yo más Una botella que nunca se va a acabar Tengo un problema que no tiene solución Otro día más quizás Quedaré sonado, por ti, por ti Otra noche más Ya yo no aguanto esta maldita novedad Pensar que mi amor ya no regresará Siento padecer a Dios ¿Por qué te la llevaste para siempre? Dios sin miedo ¿Por qué me abandonaste sin decir adiós? Ella se ha marchito y yo estoy rojo Y ella no suele que hacer Pongo una bata en la cabeza Me la tengo en la cabeza Y lo pienso y comienzo a llorar Ya de una vez Méteme un cuchillo en el corazón para morir Es que no puedo vivir así Méteme un puñal que cause intenso dolor Y ya de una vez Méteme un cuchillo salpicado de traición Es que el engaño se le haga un mejor Méteme un puñal que lleve el nombre de ese amor Para no despertar y quizás Estar con ella, Dios En el cielo Ay Dios Viva el tiempo que perdone Los años que demoren Que dos veces tengan treinta días y más Necesito otro siglo Una vida de olvido Algo útil que me ayude a volcar Sin ti Convertido en un bufón Un payaso del salón Yo cuando debo dearte Un Dios que privaba y vencedor Ganaba en el amor Y me distece que mate Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Le confié de trapecista y tuñilito Y respalé por la arrogancia Y yo le di a mi alma que borrara Que no te amara Y se río en mi cara Crónica de una muerte anunciada Sin ti mi vida no conduce a nada Escucha las palabras DJ Sombra de Manchatera Que debo olvidarte Porque eso es lo mejor Para los dos Para los dos Pero como crees Que amándote tanto Puedo de mi alma A la mitad Quizás para ti Resulte muy fácil Decaro para mi Es algo imposible Me quiero intentarlo Pensarlo es sufrir Y me diga el corazón Que te olvide Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidarte de mi amor De mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Que jamás podré olvidarte Será difícil Para mí acostumbrar A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Así la guitarra Que llegará Oye Una uñería Si puedes olvidarme Hazlo tú Porque yo sé Que nunca lo voy a hacer DJ Zumba Perder que ahora es Perder mi luz Yo sé que por siempre Me compararás Con quien me reemplazas Me vas a maldecir El toque me cambiaste Y sé que no podrás Jamás olvidarme Te quiero castre en el corazón No se manda Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidarte de mi amor De mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Porque yo sé Que jamás podré olvidarte Será difícil Para mí acostumbrar A la soledad Como te olvido Inténtalo tú Tú sabes Que este amor No es de hoy Hace tiempo Que te amo Tú eres La musa de mi vida Esta estrella Que más brilla Tú eres La luz De mis ojos Pero dime Si soy el hombre Que tú amas Si es a mí A quien tú quieres Si soy el aire Que respiras Si conmigo eres feliz Pero dime Si me amas Como yo A ti Tú sabes Que me muero Sin tus besos Nunca intentes Olvidarte Tú eres El sol Que me calienta La luna Que me alumbra En mis noches Más oscuras Pero dime Si te gustan Mis caricias Si te hago sentir Mujer Dime Si soy Lo que esperabas Si te hago Morder La almohada Pero dime Si te vuelvo Loca En la cama DJ Sombra Te bachatea Me enamoro de tu boca Ay, ay, ay Me enamoro de tu cuerpo Ay, ay, ay Me enamoro de tus ojos Ay, ay, ay Que me enamoro de tus besos Ay, ay, ay Me enamoro de tus huesos Que chocan con los míos Cuando nos abrazas Me enamoro de tu boca Que me endulza la vida Cuando nos besamos Me enamoro de tus pelos Negro como la noche Dentro de mis manos Me enamoro de tu cuerpo Que me quemas y te toco Estoy desesperado Me enamoro de tu corazón De tu boca y tu sonrisa Me enamoro, me enamoro De tu cuerpo a la lindar Me enamoro, me enamoro De tu boca y tu sonrisa Me enamoro, me enamoro Por tu cuerpo a la lindar Me enamoro de tu boca Ay, ay, ay Me enamoro de tu cuerpo Ay, ay, ay Me enamoro de tus ojos Ay, ay, ay Que me enamoro de tus besos Ay, ay, ay Ay Mamá 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 Me encanta esa vaina DJ Sombra Te machatea Mamá 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 Me enamoro de tu presencia De tu amor y tu paciencia Y aceptarme como soy Porque he volado las vidas Y solo era mi contigo Que había sufrido hasta hoy Me enamoran las mañanas Cuando me dices que me amas Con luz de ternura y calma Tu perfugo me cautiva Que adorme alegra la vida Y ves dentro de mi alma Me enamoré, me enamoré De tu boca y tu sonrisa Me enamoró, me enamoró De tu cuerpo al andar Me enamoró, me enamoró De tu boca y tu sonrisa Me enamoró, me enamoró De tu cuerpo al andar Me enamoró de tu boca Ay, 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 me enamoro de tu cuerpo Ay, 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 me enamoro de tus ojos Ay, 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 que me enamoro de tus besos Ay, 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 me enamoro de tu boca Ay, 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 me enamoro de tu cuerpo Ay, 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 me enamoro de tus ojos Ay, 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 que me enamoro de tus besos Ay, ay, ay Hola amor, cómo te va, dedícame un minuto Te tengo de amar, ya lo nuestro terminó Pues en casa espera alguien que pone todo mejor Esa es mi dama, mi señor, la que espera cada hora La que sigue pensando siempre, he estado aquí Es la que está en tu momento, la que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece algo mejor en mí Me gustas mucho también, pero lo nuestro no debió Hacerlo siempre conmigo No me pidas que deje su amor, porque sabes bien que no Has tomado muy en serio, una noche de pasión No me pidas que deje su amor, terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir a quien me va a todo por mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ella tiene todo lo que busca un hombre en un aire Ella ha sido quien domina mis sentidos Y me quieres desesperar a mi señor La que espera cada hora La que sigo pensando siempre hasta aquí Es la que está en todo el mundo La que sigue tanto en el ánimo Tengo tantos a merecer lo mejor de mí Me gustas mucho como la miel Pero lo resto no te dio Pasarlo siempre No me pidas que deje su amor Porque sabes bien que no Has tomado muy en serio Una noche de pasión No me pidas que deje su amor Terminar fue lo mejor Y no puedo hacer sufrir aquí en el barco No 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 Hoy que no estás La tristeza es un infierno Hoy que no estás Las noches son más noches y son más frías Hoy que te vas por ese cielo azul que es nuestro cielo Vieras como llora la alma mía Yo veo el mar, se abraza con la playa noche tras noche Y en mi sufrir veo como las parejas también se abrazan ¿Por qué no vienes y te dirán a mucho que te quiero? Para que por mi culpa nunca sufras, ven para curarte mil heridas Amor, aquí me tienes, pagando por todos mis sufrimientos Más importante y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida Perdón Sabes que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven, bájame en verlo en la vida Perdóname la vida Sentimiento, Torito Sentimiento Acatame, mamá Atardeció una triste canción Me trae recuerdos Anocheció mi alma en la oscuridad Por ti suspira Amaneció y en nuestra habitación Solo hay silencio Vieras como llora El alma mía Al escampar Según los vagaritos Besando el cielo Y aquí estoy yo Que soy un loco más Todos me miran Vuelve te pido Porque mi pobre alma no resiste Dime que todo esto ha sido un sueño Quiero despertar de esta pesadilla Perdón Vuelve contigo Perdón por tanto daño que te hice Se me castigue Dios Si estoy mintiendo Otra oportunidad Quiero en la vida Amor Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Y si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Y si te doy un besito A ver que no has comido ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Para ver en juego tu cuerpo Sé que parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu estudios Si quiero Si quiero Relájate Que este martín Y calmará Tu timidez Y una aventura Es más divertida Si huele Me ha perdido Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te doy un besito A ver que no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Para ver en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Luis Párez De ti me separo No quiero ya nada Tú tienes la culpa Por ser tan extraña Tu amor es como una de esas cosas raras Que nublan la mente Que agitan el alma De ti me separo Porque ya no puedo Soportar la angustia Saber que te quiero No espero ya nada Que venga de ti De ti me separo Que seas muy feliz No hay rabia No hay odios Así es el amor Nosotros comprendemos Esa es la razón Me quieren Te quiero Pero entre los dos Es inevitable La separación De ti me separo Porque ya no puedo Soportar la angustia Saber que te quiero No espero ya nada Que venga de ti De ti me separo Que seas muy feliz Música Que te vayas Que te vayas mami Tu amor es como una de esas cosas raras Que nublan la mente Y agitan el alma De ti me engañaste De ti me separo Tu a mi me amarraste De ti me separo Tu me mataste De ti me separo Me aficiaste y me alojaste De ti me separo Me aficiaste y me alojaste De ti me separo Por eso estaba contigo De ti me separando De ti me separo De ti me separo De ti me separo Ay, mi ven, tu vuelo me hace falta ya, los labios en mi repudio que me dejan ebrio de tanto pesar Ay, mi ven, pulíza mi oportunidad, y si no estás conmigo, todo va muriendo, no puedo soñar Es que tu amor, me crea grande, ya lo sé, es que tu amor, se multiplica y crece Es que tu amor, es el principio y el final, es que tu amor, me hace jalar y vuela sobre el mar De nada, es lo que siento en mi alma, porque esta mujer no entiende y me hace perder la calma Mira, ve, que tu me tienes cansado, te llevo por pocas partes, y nunca tu eres feliz Mátame, mi amor, si tu eres conforme, si a ti yo te lo digo, que más tienes tu de mí Quiera Dios, que encuentre un hombre en tu vida, que te dé todo el cariño, que quizás yo no te di Me pregunto por qué, si te quiero tanto, si te quiero tanto, me haces tanto daño, me haces tanto mal Eres para mí, eres para mí, el amor de mis sueños, el que me hace sufrirán, cuando yo te veo pasar Te quiero tanto, ya te quedarias, te quiero tanto, si pudiera vivir la vida contigo la pasaría amándote Un segundo no perdería de amarte, de besarte, rosar tu piel Me encantó andar, una madre de un niño, de poca edad, de baja estatura, de pelo rizado, de un cuerpo adorable, yo por así Una hermosa mujer que me hizo sentir que aún había tiempo, que solo era el comienzo, que todo lo vivido era solo el reflejo de lo que pasaría cuando la conocí Esa mujer de la que hoy le hablo con el pecho deshecho, esa mujer, mi cuarto, mi carro, mi cama y mi radio, hoy lleno de recuerdos, todo ella lo dejó Y hoy se ha amarrillado, dejando una duda, no sé si me quiso, si me traicionó, como me contó, el que presenció, que otro llegó, de un pueblo lejano, buscándola a ella Pero así pasó No puedo dormir, yo siento su voz, tu cuerpo caliente, su voz que me dice Papi ven pa' acá, papi echa pa' acá, papi venga a bañarte, pero a esa mujer yo la borraré La borraré, la borraré, la borraré, la borraré, esa mujer, la borraré, la borraré Mami, hay ver más gente otra vez Mami, hay ver más gente otra vez Mami, salas Mami, bachatú, mami bachatú A ti Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Se caía a ella de mi mujer y yo no la pude ver Se caía a mi mujer y yo no la pude ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, yo estoy sufriendo, dígame que la quiero ver Ay, yo estoy sufriendo, dígame que la quiero ver Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar Dígame este cantinero si no está aquí en este bar Dígame este cantinero si no está aquí en este bar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Dime que ahora quiero ver ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? La que me quita el frío, que se pueda madurar La que me quita el frío, que se pueda madurar ¿A dónde estará mi dulce mujer? Dime que ahora quiero ver Ay, amigo, si lo ve, si la quiere, quiero ver ¡Ay, qué envidia! ¡Pues si acá! ¡Ay, está solado la guitarra que tiene la guitarra! ¡Ay, qué envidia! ¡Ay, qué envidia! ¡Qué llamando! ¡Ay, qué envidia! ¡Ay, qué envidia a hacer público, papel con yo! ¡Oh! 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 El frío que comiera la bailarina más cara! ¡Cara! DJ siempre te va a chacer Y la razón de mi alma, y mi orgullo me levanta Y la razón de mi alma, y mi orgullo me levanta Cuando te veo caminar, linda pobrecita blanca Cuando te veo caminar, linda pobrecita blanca Una mujer que me ha robado todo Una mujer que destroza mi amor Una mujer que me ha robado todo Una mujer que destroza mi amor Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma Vengo de allá, vengo de allá y ahora se siente tranquila Yo la agarré y la besé Le entregué todo mi amor, toda la vida Que vivan todas Que vivan todas las mujeres de este mundo Le contó amor Y su calor, hace sentir mi corazón Y su amor profundo Vengo de allá, vengo de allá y ahora me tiene su familia Me trataron bien Me trataron bien Y su amor, que vivan todas las mujeres de este mundo Y su amor, la cabeza es una mujer Y su amor, la cabeza es una mujer Que vivan todas las mujeres de este mundo Y su amor, la cabeza es una mujer DJ Sombra te va a chatear El sentimiento de un hombre que perdió su amor Ahora tú me hablas nuevamente, levantame la frente, yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente, delante de la gente, atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño que no quise hacerte cuando eras mi amor? ¿Y qué manchó con su orgullo, ese orgullo lindo de tenerlo? Y se marchó cuán cobarde que destruye flores sin sentir dolor Canto tan triste este canto que De la canción que se canta la hembra cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos que aunque ya pasaron tienen validez Oye mujer Oye mujer Oye mujer Dile que hubo entre nosotros dos Más de un cariño y un gran amor ¿Entonces por qué esta pena? ¿Entonces por qué esta pena? En estas vidas yo he aprendido bastante No tengo amigos de confiarle mi arte Ya he descubierto traicionero salvaje Yo ya no creo que hayan amigos leales Yo ya no creo que hayan amigos leales Consejos voy Si voy a la taberna donde se ven Pleitos y borrachera donde una vellonera no para de sonar Y se aumenta nuestra generación Y se aumenta nuestra generación Y yo siento que el sol Hasta quiere quemarnos Y yo siento que el sol Hasta quiere quemarnos Y una vellonera no para de sonar Coletando monedas para el dueño del bar Yo creo que este mundo pronto va a estallar Yo creo que este mundo pronto va a estallar Y que ha de ser de la vida Si no hay amigo ni hay familia Este mundo se acabó Romo, cerveza, cigarrillo Mucho romo, mucho romo Es lo que quiere esta humanidad DJ Sombra Te bachatea Si aquí existiera la ley De condenar el amor Si aquí existiera la ley De condenar el amor Por el daño que me hiciste Merece estar en prisión Siempre yo te he hecho bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Última gota de sangre Que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti Porque tú tengas la gloria Siempre yo te he hecho bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Si pensamos cada día más Que el amor Que el amor que se va Ya no vuelve Y por eso hay que amar Nadie sabe cuando el amor se pierde Y por eso yo te amé Que te brinde todo mi cariño Y ahora me perdí Y aquí estoy llorando con mi niño Por tu amor Por tu amor Por tu amor Cuando vuelvas Cuando vuelvas te diré Lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca me olvidaré Las cosas que me daba tu amor La tristeza De este amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos Que el amor Es como el agua por el río Que se va Que se va Que se va Oye mami, Llegué, Kiko Rodríguez Con los claveles sumidos Ese verde de tus ojos, mami En el mundo no aparece, ay Dios Ese verde de tus ojos, ay En el mundo no aparece, ay Dios Cuando tú miras los hombres, mami De una ola tan prometida, ay Dios Mami, mi hija, ay, ven Te quiero ver, ay, sí, ven Te quiero ver, ay Dios Ven, te quiero ver, ay, sí El verde de tus oídos, mami Sala la refleja, mami Ese verde de tus ojos, ay Sala la refleja, mami Y en mi vida se refleja, mami Y así me inspiro a cantar, ay Dios Mami, mi hija, ven Ven, te quiero ver, ay, sí, ven Te quiero ver, ay Dios Ven, te quiero ver, ay, sí Óyelo, ay, mami Se alocorre, quinto loco ¡Ataño! Yo soy Ilegal, ya, sí, ven Náfrica Brera, yo soy Yusisla ¿Y tú quién eres? Náfrica Brera, yo soy Yusisla Que me olvidaba de ti Mi vida no, no, no existe Tan lejos de ti Mis días transcurren tristes Quisiera morir Sin tu amor Elizabeth Sin tu amor Lara y la rara Sin tu amor Lara y la rara Sin tu amor Lara y la rara Vuelve a mi lado, te lo pido Vuelve pronto, por favor, Elizabeth Lara y la rara Vuelve a mi lado, te lo pido Vuelve pronto, por favor, Elizabeth Lara y la rara Vuelve a mi lado, te lo pido Vuelve pronto, por favor, Elizabeth Lara y la rara Vuelve a mi lado, te lo pido Vuelve pronto, por favor, Elizabeth Lara y la rara La 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 A molestarte otra vez Es que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Perdona por mí A molestarte otra vez Es que estoy asfixiado de ti Y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino Estoy más perdido que un coloco sin velleto Estoy más nofo que un reloj de pez Y por tu culpa estoy perdido Ayer juré no volverte a buscar Pero eso de estar tan lejos de ti Yo no lo puedo aguantar También te llamé Al bendito celular Y al mirarme era un héroe en la pantalla Y no quisiste hablar Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ha dicho que yo me amaré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Y más perdido que un coloco sin velleto Estoy más loco que un reloj de pez Y por tu culpa estoy perdido Por tu culpa estoy perdido Tú fuiste para mí En esta vida todo Mi razón de vivir Y me dejaste solo Solo pensaste en ti Cuando más yo te amaba No me importó sufrir Aún así te esperaba Me cansé de esperarte A que te decidieras Lo decidiste tarde Y ya ves lo que queda En mí no queda nada Nada de nada Ni siquiera una huella De cuando te amaba Me cansé de rugarte Que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde Y ya no soy el mismo Te creíste que eras La dueña del mundo Y me pusiste a prueba Misoteando mi orgullo Te creíste reina En mi corazón Y ahora nada queda Y aquel amor De ti no queda nada Nada, nada Ni siquiera una huella De cuando te amaba Me creíste reina Me creíste reina En mi corazón Y ahora nada queda De aquel amor DJ Sombra Te va a chapear Ni siquiera una huella Dices que no crees Dices que no crees en el amor, juras no volverte a enamorar, que tienes herido al corazón, y un engaño más no podrás soportar, dices que en la vida no te agrope, en las cosas del amor, que te has entregado y te han parado mal, tonto al que tu amor no se hundió valorar. Déjame amarte y prometo darte el corazón, te doy si es preciso hasta mi vida, juro que te voy a hacer feliz, pero déjame, déjame entrar en ti, déjame entrar en ti, déjame entrar en ti. Ponte mi vida, gracias a mi Dios que te tengo, un sentimiento, y con Rodríguez, otra vez, con amor. Dulce mujer de mi vida, gracias a mi Dios que te tengo, con gran dulzura este día, a darte caricias vengo, son tus ojos dos luceros, que me dan la dulce calma, junto a todas mis caricias. Mis caricias, vine a entregarte mi alma, nunca renunciaré a ti mi amor, aunque en la muerte lo diga. Aunque en la muerte lo diga, y más allá de la muerte, te amaré en la otra vida. recuerda que estás con DJ Sombra, no olvides suscribirte, has tenido una hora de bachate en vivo, con DJ Sombra. DJ Sombra, que bachatea. Andrés Montal, y la ñulina hermosa, que ahora sí hay sentimiento, óyelo ahí. Este es mi gran homenaje, a ti buena compañera, donde has ganado la gloria, y debí el alma entera, si me falta en esta vida, donde tú has sido mi reina, esta vida amada mía, y que no vale la pena, nunca renunciaré a ti mi amor, aunque en la muerte lo diga. Y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida. Dulce mugi, dulce mugi, dulce mugi, ser mujer de mi vida. Dulce mugi, dulce mugi, dulce mugi. DJ Sombra, te bachatea.